Para esta bella tarde, primer número ganador, suerte, porque este es el 76, segundo número ganador, atentos, este es el 36, tercer y decisivo número ganador, este es el 99, con gusto repito, los tres números favorecidos son 76, 36 y 99. Continuamos con nuestro juego favorito de la diaria, recuerda que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad, así que te deseo muchísima suerte, con tu boleto en mano porque se viene su primer dígito, y este es el 4, segundo dígito, atentos, porque este es el 3, el número favorecido para la diaria es el 43, con su símbolo de sueños, pantera, en el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en el hombro izquierdo, con los números que se le relacionan 80 y 07, Pero si estás esperando la espera ganadora de Multi-X, atentos, porque esta es suerte, 2X, recuerda tu premio se multiplica por 2 en la diaria, pero si sos jugador para más 1, atentos, porque el número favorecido para esta tarde es suerte, porque este es el 1, el número favorecido para la diaria es el 43, con su símbolo de sueños, pantera, para Multi-X, 2X y para más 1, 43, más 1. ¡Felicidades! Me despido deseándoles una bella tarde, lleno de esperanza, Loto, te cambia la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo Loto.